Mañana el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se ha pronunciado también sobre la liberación de Maritza Garrido Leca. Una persona que ya ha sido condenada y ha cumplido la pena, tiene que salir así de simple. Si a una persona ha cumplido su pena, tiene que salir, eso es, digamos, es de puro derecho. Fue su respuesta sobre la liberación de la senderista Maritza Garrido Leca, tras cumplir 25 años de cárcel. El titular de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que con la libertad de la ex bailarina, ahora corresponde al Estado velar por medidas de prevención. Y es que durante su encierro, Garrido Leca dijo no estar arrepentida. Ese es un tema ya, digamos, que le corresponde al Estado, digamos, a tomar precauciones, porque obviamente son personas que han tenido un pasado vinculado a la violencia, y por tanto me imagino que la policía estará encargada de este trabajo. En el penal Rioseco de Piura, Duberlí Rodríguez encabezó la presentación del programa de Vuelta a Casa, que busca reinsertar a los internos a la sociedad. Aquí resaltó la norma para que no prescriban los delitos de corrupción de funcionarios. ¡Gracias! ¡Gracias!